Bien, nuevamente se repite la historia El jueves pasado, a esta misma hora, les estábamos contando El jueves pasado, exactamente hace ocho días, a esta misma hora Les estábamos contando de un explosivo en Distoyota Pues hoy, una situación similar ha ocurrido aquí En una venta de motocicletas Una reconocida venta de motocicletas aquí en la ciudad de Neiva Una granada fue lanzada contra este sitio Presuntamente, personas en moto habrían lanzado este explosivo contra este lugar Venga, nos corremos para acá Aquí ya hay presencia de la policía, hay presencia del ejército Hay investigadores de la SIGINE Hay presencia incluso de la fiscalía De investigadores de la fiscalía Se busca información a través de cámaras de seguridad Para establecer quién o quiénes habrían participado En este elemento explosivo Que repetimos, fue lanzado aquí en la carrera quinta Con calle 15 en toda la esquina A un distribuidor de motocicletas De la ciudad de Neiva A quienes se conectan a esta hora, gracias, bienvenidos Somos Facebook Periódico La Nación Somos YouTube La Nación Digital Prensa La Nación en Instagram Prensa La Nación en Antestuider Hoy X Les informamos que un artefacto explosivo Fue lanzado contra una compañía Dedicada a la venta de motocicletas en Neiva Les estábamos diciendo que coincide el día y la hora El jueves anterior, justamente el jueves pasado Por esta misma hora aproximadamente Estábamos cubriendo el lanzamiento de un explosivo Que impactó contra un vehículo de la ONU En un distribuidor o en un taller de mantenimiento De la compañía Toyota Hoy es una situación parecida Repetimos, coincide la hora, coincide el día Y en este caso, pues, se trata de un distribuidor de motos De la capital del departamento del Huila El sitio fue acordonado ya por las autoridades Que inician las pesquisas Que inician la investigación Para establecer más detalles De lo ocurrido en este sector No? 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 Gracias. Secretario de Gobierno de la Ciudad de Neiva, cordial saludo, transmitimos en vivo para Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, Secretario Fernández Ducuara, ¿qué ocurrió? Buenas noches, un placer poder saludar a todos los ciudadanos a esta hora de la noche desde este lugar de la ciudad. Secretario, contémosle a la gente, ¿qué fue lo que ocurrió esta noche aquí en la carrera 5? Bueno, infortunadamente hace unos pocos minutos unos sujetos desde una motocicleta NKD vestidos de negro lanzaron un artefacto explosivo en este sector de la ciudad, carrera 5 con calle 16, afectando dos establecimientos de comercio, un banco y un establecimiento dedicado a la venta de autopartes para la marca Honda. Afortunadamente el hecho no deja víctimas fatales ni personas lesionadas, pese a que este es un sector de mucha concurrencia de ciudadanos porque hay restaurantes, hay gimnasios, hay supermercados y hay zonas de entretenimiento. Secretario, ¿iba este artefacto explosivo contra la distribuidora de motocicletas? Es muy prematuro poder hacer esta afirmación, aquí como ustedes lo ven ya hay un grupo especializado de la SIJIN, de la Policía Metropolitana de Neiva y de la CIPOL que han iniciado una investigación frente a este caso. También hemos activado ya un plan candado que esperemos dé un muy buen resultado en lo más pronto posible, no solamente con la Policía Metropolitana sino con nuestro Ejército Nacional, con quienes hemos venido articulando a través de un escuadrón motorizado una reacción inmediata frente a estos hechos para que los responsables de haber lanzado este artefacto sean capturados a la mayor brevedad posible. Secretario, ¿es coincidencia o es casualidad? El jueves pasado, era jueves pasado, la misma hora pero estábamos en Distoyota. Bueno, hace ocho días también tuvimos una situación similar en la Carrera Quinta Vía al Sur, esta vez es en el centro prácticamente de la ciudad, una zona muy concurrida que ponen entredicho, digamos, no solamente la forma en que quieren afectar o intimidar a los establecimientos de comercio, sino que también una situación como esta coloca en riesgo la vida y la integridad física de los ciudadanos, de los transeúntes que a esta hora transitan por esta zona tan céntrica de la ciudad. ¿Paneducuera, secretario de gobierno de Neiva, se está presionando una extorsión con este tipo de actos? No lo sabemos aún, lo que sí sabemos es que activamos un plan que han dado de manera inmediata, Ejército Nacional, Policía Metropolitana, agentes de tránsito, para dar con el paradero estos responsables, ya que los vecinos del sector nos informaron de que lo vieron pasar cuatro veces con anterioridad lanzado el artefacto explosivo, han dado características plenas de ellos, de la motocicleta, de la vestimenta, de sus aspectos físicos y morfológicos, y eso va a contribuir de una manera muy importante para poder dar con el paradero y la captura de los responsables de este hecho. Secretario, hace ocho días ustedes están denunciando el operativo con la muerte de Alia Chucky, hoy vemos uno atentado con extorsiones, los comerciantes siguen denunciando, que los siguen citando para esa zona, ¿cuál es el mensaje que le entrega la alcaldía a los comerciantes que están siendo víctimas de eso? Que estamos trabajando, que hay muchos factores acá que inciden en este tipo de hechos, que hay también muchos actores delincuenciales, hay muchos actores criminales, uno desde algunas personas que son delincuencia común y que se hacen pasar por grupos al margen de la ley, otros por grupos al margen de la ley, otros del sistema carcelario, es un tema que se está investigando a profundidad, hay una investigación muy avanzada que lleva nuestra policía metropolitana, que seguramente va a terminar con una vocación de éxito, que va a terminar bien, por eso estamos muy atentos nosotros desde la institucionalidad, realizando patrullajes, verificando sitios, personas, antecedentes, fíjese que nosotros estábamos precisamente en estos momentos de una reunión con unos sectores importantes de motociclistas de la ciudad, cuando se presenta este desafortunado hecho al cual repudiamos, repudiamos desde la administración municipal que se haga este tipo de intimidaciones al comercio de la ciudad, pero sobre todo, como en este caso, se ponga en riesgo la vida de los ciudadanos y transeúntes que a esta hora, muy temprano en la noche, transitan por este concurrido sector de la ciudad. ¿Puede hablar que está de cierta manera fallando el tema de la estrategia de seguridad y de pronto si están, van a pagar recompensa por la información que le conduzca a los responsables de este atentado? Más que estar fallando es que ellos acuden al factor sorpresa. Fíjese que precisamente la reacción tan rápida de la policía es porque a muy poco espacio acá, a muy poca distancia, hay un cuadrante realizando una patrulla, realizando un registro. Lo que yo veo que falta acá es un poco de colaboración de la ciudadanía. ¿Cómo es que nos dicen los vecinos del sector? Que vieron pasar estos dos sujetos cuatro veces, en cuatro oportunidades, y no hubo un solo ciudadano que tuviera el valor de llamar a la línea 123, a la línea 122 o a la línea 147 a denunciar que habían dos sujetos vestidos de negro, fuertemente encapuchados, con cascos, con viseras, pero con una actitud sospechosa y que ellos pensaron que era que iba a cometer un hurto. Fíjese que si no denunciamos, cualquiera de nosotros puede ser víctima también de un atentado de estos, cuando vaya pasando con su familia, solo por estos sectores. Yo hago un llamado respetuoso a la ciudadana que tenga el valor de colaborar, de contribuir con las autoridades, y que siempre que vea un acto sospechoso, unas personas en actitud sospechosa, que estén merodeando su sector, su barrio, su empresa, que por favor llamen a las líneas de las autoridades, porque nosotros actuamos de manera rápida. La policía, ustedes lo ven, hizo un despliegue inmediato, rápido, está activado un plan candado, y esperamos muy pronto dar con la captura de estos responsables. ¿Y hasta la serie de atentados de pronto van a incrementar el pie de fuerza policial y del ejército? Precisamente, precisamente nosotros vamos a recibir más tarde, en horas de la noche, y seguramente en transcurso de la mañana, un grupo especial de la policía, que hemos solicitado al alto gobierno, a través de nuestro alcalde, el ingeniero Germán Casagua, que es el grupo Unipol. Es un grupo antiterrorista, que llega con 25 hombres, y un oficial, como oficial de mando de esta unidad policial, especialistas en este tipo de situaciones, que vienen a apoyarnos a la ciudadanía Neiva, que vienen a reforzar la seguridad, que van a estar por un buen tiempo presentes aquí, y que por supuesto nos van a contribuir en tener mejores resultados frente a estos hechos, que vuelvo y repito, lamentamos y repudiamos desde la administración municipal. Secretario, se especula que hay más de 120 comerciantes extorsionados en Neiva, ¿eso es cierto? Según nuestras cifras, tenemos un poco más de 20 que han denunciado, nada más. No sé si hay un subregistro, si las demás personas no se atrevan a hacerlo, ese dato de dónde salió, quién lo tiene. Yo le hablo de la ciencia de datos, las personas que han colocado esa denuncia formal ante las autoridades, y que nos permiten a nosotros decir que claro que tenemos un incremento, que claro que nos preocupa, porque precisamente la extorsión es uno de los delitos que en la ciudad de Neiva hoy tenemos con un alto grado de afectación. Todo empezó con un parqueadero por la avenida La Toma con calle Novena, tal vez, y desde ahí en adelante el tema de las ganancias. Así es, nosotros ya tenemos con esta creo que entre cinco y seis acciones que han afectado nuestro entorno, nuestro orden público, nuestra seguridad. Ayer precisamente tuvimos un consejo extraordinario de seguridad, donde revisamos este y otros casos, donde la policía, pese a los esfuerzos que está haciendo, lleva una investigación robusta, una investigación que va por buen camino, pero como todo proceso de investigación, hay que recaudar pruebas, hay que recaudar unos elementos que nos permitan poder acudir a la fiscalía, poder acudir a los jueces de la República, y seguramente poder dar una claridad en estos hechos, quiénes están detrás de ellos, quiénes son los responsables, y sobre todo poderlos judicializar. Fernando Cuara, gracias. Secretario de Gobierno de Neiva, les contamos a quienes se conectan a esta hora, cordial saludo. Les contamos que un artefacto explosivo fue lanzado aquí afuera, de una compañía que se dedica a la venta de motocicletas. La onda explosiva afectó a algunos apartamentos que están en el segundo piso de este edificio, nos dice el secretario de Gobierno de Neiva, que también afectó un banco que está alrededor, al igual que algunas empresas y algunas viviendas. El sitio está acordonado, aquí hay presencia de la policía, hay presencia del ejército, ya hay unos investigadores, incluso perros antiexplosivos, que fueron traídos por los uniformados para descartar posibles elementos también de carácter explosivo. El lugar acordonado en este sitio se habla de un elemento que estalló en el piso, que fue lanzado y que cayó al piso. La caída obviamente generó la onda explosiva, y esa onda explosiva pues ha derivado en algunos vidrios que tal vez ustedes alcancen a ver allí en su pantalla. Al igual que el aviso de la compañía de motos que también se cayó por la explosión. No hay personas heridas, por fortuna, no hay personas muertas, por fortuna, no hay pérdida de vidas humanas, es decir, al momento no hay personas que en ese instante sobre las ocho y algo de la noche cruzaran, pasaran por aquí y terminaran afectados. Si hay afectación a ventanales, como este que está aquí arriba, que se alcanza a ver allí el enorme roto, el enorme hueco que quedó, al igual que este otro, que también tiene afectación, quienes viven en la parte alta, pues son los más afectados por la onda explosiva, por el riesgo obviamente, pero por el momento, en el reporte que hay, no hay pérdida de vidas humanas, investigan este caso. Y les decíamos al comienzo de esta transmisión en vivo, que justamente el jueves anterior, hoy, hace ocho días, estábamos reportándole una situación muy parecida, muy similar, por los lados de Distoyota, de la compañía que vende vehículos Distoyota. El jueves pasado, a la misma hora, prácticamente ocurría este hecho. Hoy, pues es esta compañía de motocicletas. Nos ha dicho el secretario de gobierno de Neiva, Ferney Ducuara, que se trataría de dos personas en una motocicleta, quienes habrían lanzado el elemento explosivo, presuntamente ya habían estado rondando la zona, pero dice él, que le parece insólito que las personas, que quienes vieron, pues no reaccionaron, no denunciaron. Ya llegaron investigadores a este sitio para empezar a hacer el proceso, para empezar a buscar pistas o elementos que conduzcan a establecer quién o quiénes pudieron haber lanzado este artefacto explosivo y qué móviles tendrían quienes hicieron este acto, que ya se caracteriza, por supuesto, como un acto terrorista. Si usted acaba de llegar, si usted acaba de conectarse, lo actualizamos, le contamos que hasta este sitio llegaron individuos y lanzaron un elemento explosivo. Les contamos que ese elemento explosivo afectó los ventanales de varios locales comerciales y de algunos apartamentos aquí en la carrera quinta con calle 16, en pleno centro de la ciudad de Neiva. Por fortuna, a la hora en que fue lanzado este elemento explosivo, sobre las ocho y algo de la noche, por fortuna ninguna persona cruzaba en ese momento, pasaba por aquí y por ende no hay pérdidas de vidas humanas. Por fortuna, no hay personas heridas. Están los investigadores tomándole imágenes al pequeño cráter que dejó la onda explosiva. Es este hueco. Desde aquí se ve pequeño, por supuesto, estamos por fuera de la cinta de seguridad para no entorpecer la labor de los investigadores. y la granada cayó en este punto, en este sitio, exactamente aquí. Allí cayó y la onda explosiva terminó generando...